... ...hablamos con el señor Pardo, que es el director comercial... ...de esta compañía que acabamos de hacer también una puesta en escena... ...de Arma Transmediterránea, enhorabuena... ...ha sido una apariencia muy bonita, que hemos también dado esta noticia... ...que no la conocíamos, de hacer también el tucón candía... ...y además promocionando el deporte, que eso es muy bonito... ...enhorabuena por ello, pero me gustaría que me hablaras un poco más... ...de los trayectos que hace ahí, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleva la compañía? Que yo creo que son muchas... Pues como somos la unión de dos compañías, llevamos 175 años más o menos... ...porque Armas tiene algo más de 75 años, Transmediterránea algo más de 100... ...o sea que andaremos ahora en 178 años de edad sumada... ...con lo cual pues hacemos prácticamente todos los trayectos posibles... ...en la geografía española, unimos todas las Islas Baleares... ...con Península, unimos todas las Islas Canarias entre sí con Península... ...unimos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con el sur peninsular... ...y unimos también el sur de la Península con Argelia y con Marruecos. ¿Y cómo es viajar dentro de vuestra compañía? Porque antes Beatriz decía, bueno yo aconsejo que durmáis... ...porque va a ser una experiencia muy bonita... ...pues yo creo que eso hay que contarlo también. Bueno, en realidad son barcos de transporte, no hay que confundir... ...nuestro modo de transporte con un crucero, son barcos de transporte... ...pero al final son barcos que están bien acondicionados... ...de forma que tienen camarotes o tienen butacas, se puede elegir distinta acomodación... ...tienen restaurantes, bares a bordo, cafetería, zonas comunes... ...y lo que decía Beatriz respecto a dormir es que realmente dormir en el mar... ...es una sensación diferente, porque tiene ese movimiento que acuna... ...y realmente pues yo personalmente duermo muy bien... ...pero bueno, cada uno tiene su experiencia al respecto. ¿Tenéis también ruta de Huelva a las Islas Canarias o desde qué punto para visitar las islas? Desde Cádiz, nosotros salimos desde Cádiz a las Islas Canarias... ...y entonces luego en las Islas Canarias ya tenemos la conexión entre todas las islas... ...de todas formas nuestra salida de Cádiz toca todas las islas principales canarias... ...toca tanto Fuerteventura, como Lanzarote, como Las Palmas, como Tenerife, como La Palma. ¿Cuáles son las más demandadas, las rutas más demandadas? Bueno, las rutas que más demanda tienen durante todo el año probablemente sea una de ellas... ...Algeciras-Ceuta, porque Ceuta no tiene aeropuerto... ...con lo cual pues realmente tiene una dependencia enorme del transporte marítimo... ...también la ruta de Algeciras-Tánger que es muy estacional en el periodo ese de Operación Paso del Estrecho... ...es una ruta muy demandada también. Bueno, pues decir a todo el mundo que os visite también, tenéis una página que se os puede visitar... ...y cada uno que elija la ruta que más le convenga, ya sea por trabajo o por ocio, ¿no? Porque además también se puede llevar el coche. Bueno, claro, esa es una de las ventajas que tiene nuestro medio de transporte... ...respecto a un medio de transporte universal a día de hoy como es el avión... ...que es que puedes viajar con el coche, puedes viajar sin límite de equipaje... ...al final pues los viajes muchas veces son viajes nocturnos... ...con lo cual se aprovecha perfectamente la noche, puedes ir durmiendo... ...y llegas a destino a la mañana siguiente a primera hora... ...es lo que ocurre en el caso de Melilla cuando conectas con Málaga... ...o en el caso de Barcelona cuando vas a Palma de Mallorca... ...que apareces a la mañana siguiente a primera hora. Puedes viajar con la mascota sin ningún problema... ...y sobre todo eso, pues la posibilidad de llevarse el vehículo lleno hasta arriba de equipaje... ...pues es muy apreciada por los clientes. ¿Cómo ves Fitur 2020? Pues la verdad que lo veo espectacular, nosotros llevamos unos cuantos años viniendo... ...y el ambiente que hay el día de hoy es muchísima gente y además mucha actividad... ...o sea, se ve mucha actividad, las sensaciones son muy buenas en general. Muchísimas gracias y enhorabuena, sois geniales, además todo el mundo habla bien de vosotros... ...por algo será, salgo de un al agua cuando la bendice y vosotros se habla muy bien de vuestra compañía, gracias. Pues muchísimas gracias.